FUSA GASUGA FUSA GASUGA y nuestro programa de gobierno Juntos y Podemos de la mano con la comunidad ha elaborado el nuevo modelo de planeación y presupuesto participativo donde de acuerdo a nuestra división político-geográfica del municipio en comunas y corregimientos hemos logrado construir 11 planes locales empoderando la comunidad de los mismos en articulación con el gobierno municipal Nosotros como comunales pues le damos las gracias al alcalde y a todas las personas que forman parte de este equipo de trabajo en este tipo de, estos planes de desarrollo y estos presupuestos participativos y en estos convenios solidarios El ciudadano tiene acceso a espacios de comunicación directa con la administración municipal con sus diferentes dependencias tiene la posibilidad de coordinar la ejecución de sus actividades la solución de sus necesidades la ejecución de sus obras y sobre todo garantizar la inversión pública directa, dirigida a aquellas necesidades básicas que no han sido satisfechas en los diferentes barrios y veredas Un trabajo muy espectacular con el consejo participativo y juntos si podemos nos ha cumplido es un señor que realmente ha hecho un trabajo que nunca en Fusagasugá ningún alcalde había hecho ese trabajo Somos el municipio en Colombia pionero de este modelo creamos 11 planes de desarrollo locales articulados con nuestro plan nacional de desarrollo donde la comunidad con los diferentes sectores sociales y administración municipal nos sentamos a discutir y analizar priorizando mediante el voto directo y los espacios de participación de la comunidad la realización de este nuevo modelo de planeación y presupuesto participativo Juntos y Podemos Lucho está cumpliendo